Descubrir todo nuestro comercial, es decir, queremos, podemos y sabemos que tenemos más dificultades. Este programa es un programa blended de unas 250 horas aproximadamente. Vienen mujeres de distintas empresas, fundamentalmente son empresas industriales, aunque hay un poquito de todo, son las propias empresas las que apuestan por que mujeres profesionales de sus equipos cursen este tipo de programas para luego poder desarrollarlas y que alcancen puestos de mayor responsabilidad. Nos ha enseñado a encontrar nuestra fuerza en nuestro potencial, nos ha enseñado a buscar en qué somos buenos, a mejorar esas virtudes que tenemos, esas habilidades, a reconocerlas, a valorarlas y a utilizarlas. Y sobre todo que no hay una solución mágica para nadie, la solución está en nosotros, está en formarnos, está en saber, en conocernos y en saber cuáles son nuestras limitaciones y nuestras capacidades. Las chicas que cursamos este máster o este programa tenemos potencial para poder adquirir responsabilidades. Realmente adquirimos habilidades, hay profesores muy buenos en este programa y me he llevado muy buenas lecciones y espero que me den la oportunidad de poder desarrollar todo lo que he aprendido. Desde luego en cualquier programa de formación que se precia, una de las cosas que más se valora cuando finalizan y no está en los programas, ni en los folletos, ni en el contenido, ni en las horas, es el networking. Lo que más me ha gustado ha sido sobre todo conocer a mis compañeras, grandes profesionales de distintas empresas del sector que me han aportado muchísimo y en segundo lugar, por supuesto, los conocimientos que nos ha brindado este programa. Están dando claves de lo que va a pasar, de lo que va a ser en el futuro inmediato, en el medio y en el largo plazo te van dando indicadores, te van dando señales, bibliografías, te indican referencias que son interesantes y eso hace que el conjunto del curso sirva para revisar, bueno, un poco con qué conocimiento llega cada persona, pero sobre todo para adquirir mucho conocimiento sobre lo que va a ser el mercado y lo que está siendo este entorno buca en los próximos meses. Me llevo muchas herramientas, muchos conocimientos y lo más importante, confianza en mí misma. La Escuela de Organización Industrial apuesta decididamente por capacitación y el impulso al talento y al liderazgo femenino y llevamos ya muchísimos años poniendo distintas iniciativas trasladadas a programas de formación que lo impulsan, programas de formación o de programas de desarrollo para mujeres predirectivas, para mujeres directivas, programas de desarrollo para mujeres con alto potencial que hacemos específicamente para las empresas, de los cuales ya llevamos 14 ediciones y preparando tres más para el próximo año. Me ha servido, me está sirviendo y estoy segura de que me va a seguir sirviendo de utilidad de aquí a futuro. Todas las esperanzas de que las empresas den un paso más y no solo hayan confiado en nosotras para hacer este programa, sino que realmente nos dejen demostrar lo que hemos aprendido.